Las cantinas y bares de la capital yucateca se han vuelto tema de conversación últimamente, y es que han sido criticadas por los diferentes actos que se cometen en estos lugares. Sin embargo, hasta el momento no se tiene conocimiento de que estos lugares sean vigilados de manera constante o que cumplan de manera responsable las normas que imponen las autoridades para su correcto funcionamiento. También, de acuerdo a diferentes versiones, a pesar de existir un horario establecido para la venta de alcohol, estos lugares no los respetan y se dice que cierran sus puertas dejando a algunos clientes dentro de estas para que puedan seguir consumiendo bebidas alcohólicas. De igual manera, las personas que acuden a estos lugares en muchas ocasiones realizan sus necesidades fisiológicas cerca del perímetro de estos establecimientos. Pero como siempre, respetado auditorio, es usted quien tiene la última palabra. Telemar Noticias